La Tierra desde el espacio, nos da cuenta que solo se distingue una gran masa compuesta por elementos líquidos, sólidos y gaseosos. Al ver el planeta desde esta distancia, muchos de nosotros preguntamos, ¿y dónde están los millones de seres humanos que habitamos este cuerpo solucionado? Solo que muy cerca a los ejercicios nuestros, se puede ver gente y las actividades que realiza. Con todo y que la población humana ha ido en aumento, esta no ocupa ni una billonesima parte del planeta. Por ejemplo, de acuerdo a datos proporcionados por la ONU, en el año 1650 había en todo el mundo 500 millones de habitantes. Para el año de 1970, la población había aumentado a 4.500 millones de personas y se calcula que para el año 2000, seremos 8.000 millones de seres humanos los que habitemos la Tierra. Recuerda que con la revolución industrial se realizaron transformaciones locales en la vida social y en las condiciones físicas del planeta. Fue por el año de 1820 en Inglaterra cuando se utilizaron por primera vez las máquinas de vapor en las industrias textiles y metalúrgicos. Para que estas industrias tuvieran un desarrollo local, requerían de grandes cantidades de carbón para alimentar las paredes de la tierra. Por suerte para Inglaterra, ese recurso energético natural existía en grandes cantidades en este país. Así como se creaban inventos, también aumentaban las fábricas que requerían más trabajadores, más materiales primas y más carbón para las marcas, resultando un mayor número de mercados. Con la industria, las ciudades fueron transformándose, surgiendo un paisaje distinto. Las nuevas ciudades se formaban sin ninguna protección sanitaria que evitara enfermedades contagiosas. No se contaba siquiera con drenaje de agua potable para eliminar y limpiar los desechos humanos e industriales. Los primeros programas de bienestar social surgieron en Europa cuando la rápida industrialización causó congestionamiento de población, pobreza, sufrimientos y revueltas en las zonas urbanas que crecían a ritmo ampliado. Fue en 1851 cuando se celebró en París el primer congreso internacional de la salud. Por su parte, los científicos europeos no dejaron de buscar medicamentos para evitar enfermedades que acababan con la vida de muchos seres humanos. Con el tiempo lograron descubrir vacunas que inmunizaban resistentes contra enfermedades infecciosas, como fue el caso del descubrimiento de la vacuna contra la tuberculosis a principios del siglo XX. Pero, realmente fue en los años 40 de este siglo, cuando Alexander Fleming, Howard Floyd y Ernesto Boris Chian descubrieron la penicilina, primer antibiótico utilizado contra enfermedades infecciosas y de fácil contagio en las grandes ciudades. De esta manera, la forma de vida de la gente y las ciudades mejoró, y los niveles de mortalidad bajaron. Esto, contribuyó a que hubiera aumento de población en las ciudades. También, la falta de un control de natalidad, ayudó a que las ciudades se poblaran más rápidamente. Así como la inmigración de personas del campo y de otras poblaciones que buscaban mejorar sus condiciones de vida. Aunque el desarrollo industrial haya marcado el inicio de un incremento geográfico en el mundo, la instauración de servicios públicos no se dio de igual manera en todas partes. En los países que ahora conocemos como desarrollados, los sistemas de salubridad y servicios públicos actualmente se extienden hasta las zonas rurales. Mientras que en los países no desarrollados, por lo general se atiende más a la población que vive en las ciudades que a los habitantes de las zonas rurales. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos de América, representantes de regiones desarrolladas, cubren el servicio de agua potable casi al 100% tanto en el área urbana como en el área rural. En cambio, África como representante de la región menos desarrollada en el servicio de agua potable, cuenta con una dotación de 76% en el área urbana y 56% en el área rural. Asia y Latinoamérica se ubican como intermedias entre las regiones desarrolladas y menos desarrolladas, con un 70% en zonas rurales y un 80% en zonas urbanas. Uno de los impactos más alarmantes ocasionados por el gran desarrollo industrial y el incremento de la población en el mundo, ha sido el enorme consumo de recursos naturales. Esto, por un lado, ha traído la excesiva explotación de los recursos no renovables, como son el carbón, el petróleo y sus derivados principalmente. Se considera que con el paso del tiempo, el consumo de energéticos para la industria ha sido superior al crecimiento demográfico. Para 1970, más de dos tercios de energía requerida por la industria provino de las fuentes no renovables como el carbón, el petróleo y el gas. Por otro lado, el crecimiento de la población mundial exige una mayor cantidad de alimentos para satisfacer las necesidades de los habitantes. Pero la falta de alimentos no se da de igual manera en los países ricos que en los países pobres. En el caso de las regiones más desarrolladas, por lo general, la producción de alimentos es suficiente para cubrir las necesidades de la población e incluso exportarlas a otras regiones. De esta manera, el número de muertes por desnutrición casi no existe en estos lugares. En cambio, en las regiones menos desarrolladas, muchos países cuentan con suficientes recursos naturales, pero no cuentan con la capacidad industrial y tecnológica para producir y distribuir los alimentos que permitan cubrir la demanda de sus habitantes. De esta manera, su condición de países pobres los hace padecer el mayor número de muertes por desnutrición. Además, muchos países pobres surten a las regiones más desarrolladas de materias primas, usando sus reservas ecológicas. Ocasionando con esto, la devastación de los pocos recursos naturales que aún quedan en la tierra. La India es el segundo país más poblado del planeta, después de China. Cuenta con más de 600 millones de habitantes en un territorio de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados. La India se enfrenta a la difícil situación de no tener en su territorio yacimientos de petróleo que lo hagan incorporarse al desarrollo industrial. Sus medios de subsistencia alimenticia provienen de una agricultura que, en la mayor parte, se practica con métodos e instrumentos rudimentarios. El alimento no es suficiente para satisfacer a toda la población. Y esto ha ocasionado que sea uno de los principales países donde muere un gran número de personas a causa de la desnutrición y enfermedades difíciles de erradicar. Como conclusión, podemos decir que el crecimiento de la población en el mundo y la sobreexplotación de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, no solo ha traído consigo hambre y carencia de alimentos. Junto con la acelerada industrialización, que todavía no se detiene, han ocasionado un elevado nivel de contaminación en todos los ambientes ecológicos del mundo. Este hecho es inocultante, se siente en todas partes. La polución atmosférica afecta principalmente a las grandes ciudades, donde se concentran zonas industriales, como la ciudad de México, y Monterrey, en nuestro país. Las aguas de los mares y océanos se han convertido en depósitos de grandes residuos tóxicos de origen industrial. La tierra también ha sido invadida por pesticidas dañinos para la vegetación y el ser humano. Además de recibir toneladas de desechos tóxicos todos los días, y materiales que ya no se reintegran a la naturaleza, como el plástico, de uso muy extenido. Esta es una consecuencia del desarrollo industrial hasta nuestros días. ¡Gracias por ver el video!